Buenas noches, Cuba será el país invitado de honor en la 49 edición del Festival Internacional Cervantino de México que hoy dio a conocer su programa de actividades. Junto a nuestro país se encontrará la ciudad de Coahuila como estado invitado de honor y la unión de las raíces cubanas y mexicanas serán el centro del espectáculo inaugural que estará a cargo de Formel y los Bambam y la orquesta filarmónica del desierto. Desde la isla caribeña llegarán también diversos ritmos y géneros musicales a través de orquestas como el Seteto Santiago, José María Vitier, la Steel Band del Cobre, Ectico y Aramis, Ray Fernández, Eduardo Sosa, Alain Pérez en formato de quinteto y la Camerata Romero. Además de la música, Cuba estará representada en las artes visuales en muestras que ocuparán los museos de Guanajuato. Este jueves falleció a los 88 años de edad la profesora crítica y ensayista Nuria Nuiri, reconocida en los predios académicos y mediáticos por su dedicación al estudio y promoción del pensamiento martiano. Participante de la lucha clandestina, graduado de filosofías y letras, desarrolló una carrera de altísimos méritos en el campo pedagógico, a la par que se dedicó a la investigación literaria y del proceso de formación y consolidación de la cultura nacional. Fue profesora de la Universidad de La Habana, directora de su escuela de periodismo y de la enseñanza artística en el Ministerio de Cultura, rectora de la Universidad de las Artes y presidió la Cátedra Martiana del Instituto Internacional de Periodismo, José Martí. Llegué a sus familiares y amigos nuestras sentidas condolencias. Revisamos ahora otros asuntos y es que hace 53 años se transmitió la primera señal del canal Tele Reverde desde Santiago de Cuba. Actualmente en esa ciudad oriental, esa labor televisiva es hoy Teleturquino, colectivo que reconoció a trabajadores con más de 40 años de servicio y otros colaboradores que acompañan la misión diaria de informar. Son algunos de los rostros de quienes hacen posible la televisión en Santiago de Cuba. Hoy es Teleturquino, telecentro heredero de la historia que legó una señal ahora a 53 años de su primera vez. En julio de 1968 se transmitía el canal Tele Rebelde desde la ciudad héroe. A más de medio siglo de aquel acontecimiento, Santiago reverencia su debut en la televisión. A los fundadores llegó el reconocimiento. Se aplaudió a los que llegan a 40 años de servicio. A los colaboradores y estudiantes que comparten el diario oficio de informar. Robier Mesa y Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y así me despido. Tenga usted muy buenas noches.